Hermanos, hermanas, amigos y amigas de la Iglesia Metodista Unida Nuevos Comienzos. De parte del Pastor Alex Powell y el Pastor Neil Platón y su servidor Pastor Rafael Deras, quiero extenderles nuestro más grato saludo. Quiero también dar gracias al Señor por la oportunidad que nos da de llegar nuevamente a sus hogares y estar en contacto con cada uno de ustedes a través de estos medios de comunicación. Es tiempo de adorar a Dios, es tiempo de alabar a nuestro Dios, es tiempo de acordarnos de sus maravillas, de sus bondades, de sus misericordias y es tiempo de engrandecer su nombre. Unámonos en esta ocasión y juntos proclamemos su soberanía y sus misericordias. Oremos, gracias soberano Dios por permitirnos estar nuevamente reunidos para adorarte y reconocer tus bondades y tu soberanía sobre cada una de nuestras vidas. Aunque físicamente no estamos juntos, pero en nuestra alma y nuestros corazones estamos unidos en esta mañana para reconocer tu bondad, para reconocer tu gracia, para reconocer tu misericordia y también para darte gracias Dios mío. Gracias por tenernos con salud física, salud espiritual y emocional. Gracias por proveernos para nuestras necesidades en estos tiempos de crisis. Padre, en Cristo Jesús te rogamos que nos unas en este tiempo de compartir nuestra fe a través de este medio. Dirígenos a través de este servicio y que juntos podamos adorarte a través de los cantos, a través de las oraciones, a través de la lectura de tu palabra y también a través de la exposición del mensaje de tu palabra para este día. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Buenos días. La escritura de este día vamos a estar en Ecclesiastes, capítulo 12, del versículo 9 al versículo 13. Palabra dice así, Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo, el discurso, oíd este. Teme a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ha llegado el tiempo de alabar a Dios. Lo vamos a hacer a través de algunos cantos. Y voy a invitar a Victoria, que nos dirija en estos cantos. El primero de ellos es, Algo está cayendo aquí. Y la verdad que algo está cayendo aquí en medio de nosotros, y en cada uno de sus hogares. Y el siguiente canto es una invitación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven. Alabemos a Dios juntos. Unámonos en un mismo espíritu y un mismo corazón. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Y su gloria tocaré. Y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Oh, no. Es tan fuerte sobre mí. Con mi josé, está fuerte sobre mí. Esta caída, su gloria sobre mí. Sanando a heridas, levantando el caído. Su gloria, su gloria sobre mí. Esta caída, su gloria sobre mí. Sanando a heridas, levantando el caído. Su gloria es aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Ven, Espíritu. Ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Ven, purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Señor, te quiero conocer, Señor, con tu poder. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. En esta mañana, quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 10 al verso 17. Esta va a ser la lectura de nuestro mensaje de esta mañana. La palabra del Señor dice así. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente entero, preparado para toda buena obra. El título del mensaje de esta mañana es manteniéndonos firmes en tiempos difíciles. La semana pasada compartía con ustedes el pasaje de la parábola de Lázaro y el rico. En esa ocasión hablaba acerca de la importancia de nuestra compasión mostrada a través del cuidado que debemos de tener por los otros y por las otras. Hoy quiero hablar sobre el cómo mantenernos firmes en tiempos difíciles a través del reconocimiento y aceptación de la importancia de la palabra de Dios como una fuente de sabiduría y norma para la Biblia. Cuando hablo de sagradas escrituras, palabras de Dios, me estoy refiriendo a la Biblia. Nuestra época actual no es tan diferente a la época de los tiempos de Jesucristo y de los tiempos de los apóstoles. Los mismos dilemas, los mismos problemas, los mismos batallares, las mismas dificultades de la vida, aunque carente de la tecnología moderna que nosotros disfrutamos en el día de hoy. Al igual a muchos de nosotros o al igual que muchos de nosotros que exigimos evidencias o señales sobrenaturales para creer una verdad, para creer en Dios, así mismo también en los tiempos antiguos, los hombres y mujeres pedían señales para creer y aceptar las verdades de la revelación o creer en el poder de Dios o creer en Dios mismo. Uno de los personajes de la parábola del rico y Lázaro, en la historia bíblica le pide al padre Abraham que envíe a Lázaro para que advierta a sus hermanos sobre la realidad y la crueldad del infierno y también de cómo evitarlo. Sin duda alguna, él pensaba que si sus hermanos veían la señal sobrenatural de un Lázaro resucitado, escucharían el mensaje de advertencia y buscarían de Dios. Pero el padre Abraham responde con una negación, dejándole saber que para eso tienen a Moisés y a los profetas. Ciertamente, Lucas no está haciendo referencia específicamente a los personajes bíblicos, sino más bien a lo que ellos representaban dentro de la comunidad judía. Cuando Lucas, el evangelista, habla de Moisés, se está refiriendo a la ley de Dios, a la palabra divina revelada por Dios, la cual nos acerca a Dios y también la cual nos señala el estilo de vida y conducta con la que debemos comportarnos quienes hemos reconocido a Dios como nuestro Dios, como nuestro Señor. Específicamente, cuando leemos las escrituras, reconocemos y notamos que Moisés o el término Moisés que está utilizando Lucas está simbolizando los primeros cinco libros de la Biblia, lo que conocemos como la ley, los libros de la ley. Por otro lado, cuando Lucas habla de los profetas, se está refiriendo al mensaje de los libros de los 17 profetas del Antiguo Testamento. Estos están enfocados o estos hablan o estos exhortaban al pueblo de Dios a que regresaran a la ley de Dios. El mensaje de los profetas siempre fue un exhortar, siempre fue un redarguir al pueblo para que regresaran a la voluntad de Dios, la cual habían abandonado y habían dejado para ir detrás de sus propios principios, sus propias ideas, su propio entendimiento de la vida. También intenta dejarles saber que esa es la razón o es lo que ellos hacían, la razón por la cual el pueblo de Israel estaba viviendo en desgracia y desaliento era porque se habían apartado de la ley de Dios, la habían olvidado y los profetas en ese momento lo que hacen es exhortar al pueblo para que regresen a Dios. Ahora los profetas anunciaban que si regresaban o comenzaban a vivir la ley de Dios, todo cambiaría y todo sería diferente. Pablo, por otro lado, en segunda de Timoteo, al igual que Lucas, está enseñando a Timoteo sobre la importancia y la necesidad de las sagradas escrituras como un medio para conocer a Dios, para conocer su voluntad, como también para vivir en paz con Dios y, consecuentemente, vivir en paz con nosotros mismos y vivir en paz con nuestros prójimos. Cuando hay paz entre Dios y nosotros, inevitablemente, tendremos paz con nosotros mismos y, consecuentemente, tendremos paz con nuestros vecinos, con nuestros prójimos y en nuestras comunidades. No hay duda, los tiempos bajo los cuales que el apóstol Pablo está escribiendo eran tiempos difíciles para los cristianos. Estos eran tiempos de persecución, muerte, tiempos de escasez de alimentos, en muchos casos debido al encierro por miedo a ser apresados y asesinados por su fe religiosa. No era una pandemia de ninguna clase de virus que amenazara su vida, más bien era una pandemia político-religiosa que quería exterminar a aquellos y a aquellas que representaban una amenaza para los judíos y para las autoridades de Roma de aquel entonces. Cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, y no solamente a Timoteo, porque es un escrito dirigido a una comunidad que está expuesta y está sufriendo persecuciones, y está sufriendo en esos momentos el golpe de Roma por quererlos exterminar. También en ese momento Pablo se encuentra en la cárcel y está cerca de su muerte. Roma acaba de ser incendiada, lo leemos y lo sabemos a través de la historia también. Nerón en ese momento culpó a los cristianos y por esta razón promulgó un decreto de persecución en contra de todos los cristianos en el reino. En el primer verso del capítulo 3, Pablo advierte a Timoteo y le dice, los tiempos que se avecinan van a ser muy peligrosos. Y también deja saber que muchos de los que quisieran vivir piadosamente padecerían persecución. La pregunta que la gente se hacía en esos tiempos, y quizás la misma que nosotros nos hacemos en estos días, ¿cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos prosperar en medio de estos tiempos tan peligrosos? La respuesta de Pablo a Timoteo y a la gente de su tiempo, como también a nosotros, porque fue escrita también para nosotros, se encuentra en este pasaje bíblico que hoy consideramos para nuestro estudio. En este pasaje, Pablo exhorta a Timoteo a que persista, a que se mantenga firme en las sagradas escrituras, porque por ella puede alcanzar sabiduría para salvación. Quizás nosotros en situaciones difíciles como las que vivimos en el día de hoy, esperaríamos recibir instrucciones sobre cómo vivir o sobrevivir, cómo conseguir comida, dónde conseguir comida, cómo protegernos de los virus, cómo protegernos de las dificultades. Quizás lo que menos queremos saber es que nos recomienden un libro religioso o un libro de religión que solo nos habla de un mañana, de un cielo que está allá distante, o un cielo desconocido, o de un libro religioso que nos habla de un infierno al final de nuestros días. Porque usualmente eso es lo que piensa la mayoría de personas con respecto a lo que es la Biblia. Por otro lado, tenemos la tendencia de ver la Biblia como un libro de leyes, reglamentos, obligaciones, un instrumento para manipular, controlar, sembrar miedo sobre la gente. Pues la Biblia, más allá de ser un libro de reglamentos, es un libro de sabiduría que nos enseña sobre cómo vivir mejor, cómo sacar el mejor provecho de la vida y cómo vivir en paz con las personas con las cuales nosotros convivimos diariamente. Los diez mandamientos en realidad, a mi parecer, no son mandamientos. Son sabiduría para vivir en una sociedad mucho mejor que la que hemos construido a este momento. La primera parte de los diez mandamientos nos habla de tener una relación personal con Dios, de conocerlo como Dios, de vivir, de caminar como Él, como ese ser supremo, ese Dios, ese que está siempre con nosotros. La segunda parte nos habla de cuidarnos a nosotros mismos y nos habla acerca de la necesidad de guardar el día de reposo. Y no es tanto porque Dios esté buscando algo para Él. Es que es beneficioso para nosotros, para nuestro cuerpo. Lo necesitamos nosotros. Necesitamos entre toda esa continuidad de trabajo, de tenernos un tiempo y darnos tiempo para nuestra introspección personal, para alimentar nuestra vida espiritual, pero también para darle descanso a nuestros cuerpos. Así que es sabio lo que nos está pidiendo. La tercera parte nos habla de respetar y valorizar la vida. Nos habla de respetar la vida de los demás y nos dice, no matarás. Es el respetar la vida, la nuestra, como también la de los demás. La cuarta parte nos habla de respetar los bienes ajenos, no desear los bienes ajenos. Pero también nos habla de no desear la mujer de nuestro prójimo. De esta manera nos habla de respetar la familia, respetar la comunidad, respetar los derechos de otros. Todo ello para crear una mejor comunidad. Así que no es tanto una ley, una orden para que nosotros estemos encerrados bajo ciertas conductas o encerrados bajo ciertas leyes que nos parecen a veces no correctas para nosotros. Pero en realidad son principios de sabiduría que cuando nosotros los ponemos en práctica nos ayudan a sentirnos bien a nosotros y también nos ayudan a vivir en una comunidad sana donde podemos prosperar y podemos trabajar unos a otros. Otro problema grave que tenemos es que aunque somos cristianos y aceptamos la palabra de Dios, la Biblia como voluntad de Dios, muchos de nosotros la desconocemos. La tenemos guardada como un amuleto de buena suerte, la tenemos en nuestras casas ahí para espantar malos espíritus. Y de hecho, hasta tenemos abierta la escritura en un pasaje bíblico, una porción favorita que algunas veces ni siquiera la hemos leído. Solamente la tenemos ahí como para que produzca y traiga una bendición a nuestros hogares. Pero la Biblia, hermanos y hermanas, amigos y amigas, es para leerla, es para conocerla, es para entender lo que ella nos dice y para aplicar y vivir sus consejos, para que seamos hombres y mujeres de bien, para que podamos tener buenas comunidades, buenas familias. Para nada nos sirve la Biblia si la tenemos como parte del adorno de nuestras casas. Y algunos hasta decimos que es algo obsoleto, que es algo inservible, pero nunca la hemos leído. ¿Cómo podemos criticarla si no la hemos leído? ¿Cómo podemos rechazarla si no sabemos su contenido? El escrito bíblico nos invita y nos dice que las sagradas escrituras nos pueden hacer sabios. Sabios porque podemos tomar mejores decisiones que las que hemos tomado hasta este momento. Sabios para salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Sabios son aquellos que aprenden a conocer la verdad y la ponen en práctica. Y cuando las escrituras nos dicen de salvación, no se está refiriendo solamente a una salvación de un mañana incierto, de que cuando muramos y tengamos que estar en la presencia del Señor, vamos a ser salvos de un infierno o de calamidades. No se refiere solamente a eso. También nos habla de salvación del momento. Somos salvos del peligro. Somos salvos de las calamidades. Somos salvos de los errores de la vida. Somos salvos de los tropiezos. Para eso nos ayuda las sagradas escrituras. Y por eso dice, cuando nosotros la leemos, le ponemos atención y la ponemos en práctica, aprendemos a ser sabios porque aprendemos a vivir mucho mejor. La Biblia es importante. Es importante porque nos ayuda a ser sabios en la vida y para alcanzar salvación en medio de las crisis, en medio de los tiempos terribles, porque es inspirada por Dios. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice, que todas las escrituras son inspiradas por Dios. Esto, en simples palabras, nos está diciendo que aunque fue plasmada en materia y anunciada por hombres y mujeres humanos, esta escritura proviene de Dios. Proviene de un pensamiento más alto y más profundo que el nuestro. Creo que eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Cada vez que estamos en dificultades o que queremos mejorar nuestra vida, nosotros buscamos a consejeros, pero consejeros que conozcan más que nosotros. Queremos consejeros que hayan transitado lo que nosotros estamos por transitar, porque ellos ya lo conocen, ya transitaron la vida. Queremos el consejo de alguien con experiencia. Bueno, la Biblia es el consejo de Dios. El Dios que siempre ha estado allí, el Dios que conoce las cosas, el Dios que nos creó, el Dios soberano que tiene control y poder sobre las cosas que están a nuestro alrededor. Ese Dios, el yo soy, el eterno, el creador, el soberano y el Señor de todo lo existente. Él la inspiró, Él lo creó y es su consejo el que está plasmado en cada una de esas partes, desde el principio hasta el fin de la palabra de Dios. También es importante la escritura porque es útil para enseñar. Desde su inicio hasta el final, la Biblia está llena de enseñanzas sobre cómo vivir la vida en plenitud y cómo vivir la vida con agrado y con regocijo. Nos enseña también sobre cómo tomar buenas decisiones en la vida. Muchos estamos cansados de sobrevivir, pero porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Ignoramos las instrucciones que hemos recibido de Dios a través de las sagradas escrituras. Jesús mismo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y nos invita a escudriñar las escrituras porque nos dice, porque en ellas encuentran la vida y ellas hablan de mí. Eso es lo que la Biblia nos enseña, cómo vivir esa vida de abundancia y esa vida de regocijo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos comprado un rompecabezas de legos? A mí me gusta trabajar, me gusta armar los rompecabezas de legos. Algunas veces compramos estos juegos de legos y abrimos las bolsas individuales que vienen, tiramos todas las piezas sobre la mesa e ignoramos los manuales que vienen en ellas, las instrucciones. Al final, cuando intentamos armar esos rompecabezas, ya no sabemos cómo y terminamos frustrados y con un desorden en la mesa. Así es nuestra vida cuando dejamos a un lado las escrituras que nos enseñan sobre cómo vivir la vida diaria de una manera excelente. También es importante las escrituras porque son útiles para redarguir, para hacernos regresar nuevamente al camino correcto. Decimos que cada cabeza es un mundo y cada quien tiene una opinión diferente de la vida. ¿Y cómo vivir la vida? Actualmente con la crisis que vivimos, muchos sin tener fundamentos concretos opinan como expertos sobre la situación que vivimos. Algunos hablan de las estrategias políticas, de errores humanos, de juicios divinos, de guerras económicas, etc. Igual sucede con nuestra existencia. Cada quien tiene una idea de cómo debemos de comportarnos, de cómo vivir, cómo pensar. Pero las sagradas escrituras nos enseñan a pensar no en lo que nosotros pensamos, sino en lo que Dios piensa. Ellas son el código de conducta y de fe del Dios que nos creó. Y ellas son las que nos redarguyen para que regresemos al camino de Dios. Ellas son las que nos exhortan y señalan nuestros errores, pecados, desviaciones de la verdad. Son el punto de referencia para la vida y nuestra relación con Dios. Y ellas son las que nos convencen de nuestros errores. Así que mi tarea no es de convencerlos de la verdad, sino simplemente compartir la verdad con cada uno de ustedes. Son útiles para corregir. Porque la verdad de Dios no solo nos señala nuestros errores, sino que también nos guía a cómo reconciliarnos con Dios, cómo reconciliarnos con los demás, cómo reconciliarnos con nosotros mismos también. En estos tiempos de crisis necesitamos tanto el reconciliarnos con nosotros mismos. Son útiles para instruir en justicia. Quizás esto es algo que debemos de poner mucha atención y aprender de lo que las sagradas escrituras nos enseñan. Hay ocasiones que somos tan injustos con las personas con las cuales interaccionamos, las maltratamos, las herimos fácilmente. En los tiempos de la iglesia primitiva era un abuso contra los pobres, un abuso de poder, el maltrato físico, el no pagar el jornal, el hacer fraude, etc. Hoy no podemos ignorar la discriminación y abuso de poder, no solo en nuestra sociedad, en nuestra sociedad laboral. Algunas ocasiones contra aquellas personas que forman parte de nuestro círculo familiar, aquellos indefensos que están bajo nuestro cuidado. Pero la Biblia nos enseña cómo vivir una vida justa. Por último, al final lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que son importantes, son necesarias las sagradas escrituras para que el hombre de Dios sea perfecto. Y cuando habla sea perfecto nos está diciendo seamos maduros en nuestra forma de comportarnos, seamos racionales en la forma en que nos conducimos, seamos entendidos en la manera en que nos tratamos los unos a los otros, pero también de la necesidad que cada uno de nosotros tiene para con Dios. Y finalmente dice el apóstol Pablo que seamos maduros o seamos perfectos para que seamos de buenas obras. No solamente para que adquiramos conocimiento, sino para que seamos personas diferentes, personas conforme al corazón de Dios, personas que han aprendido a glorificar a Dios, a reconocer a Dios en su vida y han aprendido a valorizar a su semejante, a amar a su prójimo como se aman a sí mismo. Las sagradas escrituras son importantes en nuestra vida porque nos enseñan cómo acercarnos a Dios y cómo vivir en obediencia a Dios. Quiero terminar dejando este texto bíblico en tu corazón y en tu vida. Dice Eclesiastes capítulo 12, verso 13, hablando el anciano predicador, después de tantos años, de tantas desilusiones y tantos fracasos, dice el fin de todo el discurso es este, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Que Dios te bendiga. Quiero recordarles acerca de los tiempos en que estamos viviendo y también quiero anunciarles o dejarles saber que nuestras oficinas están cerradas en estos momentos, pero el pastor Alex, el pastor Neil y su servidor continuamos atendiendo y recibiendo las llamadas. Siéntanse libres de llamar a nuestra oficina, aunque van a ser redirigidos a cada uno de nuestros teléfonos, pero también siéntanse libres de llamarnos a nosotros. Estamos tratando de hacer todo lo posible por continuar con nuestro servicio de alguna manera. En esta semana estuvimos repartiendo algunas despensas para algunas familias que no estaban preparadas para este momento o para esta crisis, también para algunas personas de la tercera edad y también para algunas personas indigentes que viven en la calle, estuvimos proveyéndoles comida. Continuamos con nuestros programas. También búsquenos en la página de la internet. Ahí tenemos los anuncios de diferentes formas en que estamos ministrando. Estamos teniendo estudios bíblicos a través de la red. También estamos anunciando e informándonos de todo lo que está ocurriendo a través de Facebook. Por favor, estén atentos a ello. Y también en su deseo de querer seguir apoyando nuestra iglesia, quiero dejarles saber que tenemos activada la cuenta en nuestra página de internet. Ahí va a encontrar la información si desea hacer y enviar sus donaciones. Si quiere hacerlo y enviarlo por cheque, puede hacerlo a nuestra oficina, aunque está cerrada la oficina, pero el correo continúa trabajando. Esos son los anuncios por ahora. Eventualmente continuaré dejándoles saber cómo vamos solucionando las dificultades que estamos enfrentando. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz día. Hemos concluido nuestro servicio. Ha sido un placer, una alegría, una bendición haber estado con ustedes. Solamente me falta decirles y desearles y dejarles saber que el Señor es tu salvación y no hay por qué temer. El Señor es la fortaleza de tu vida. No hay por qué atemorizarte. Aguarda al Señor, esfuércese y aliéntese tu corazón y que el Dios de paz llene de bondades y de fortaleza tu vida y el de tu familia. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!